Y nací para ser como tú, para hablar como tú, para amar como tú. Y nací para ser como tú, para hablar como tú, para amar como tú, mi Jesús. Y nací para ser como tú, para hablar como tú, para amar como tú, amado mío. Y nací para ser como tú, para hablar como tú, para amar como tú. Y quiero amarte como me amas. Y quiero adorarte por siempre, mi Rey. Y quiero amarte como me amas. Y quiero adorarte por siempre, mi Rey. Y nací para ser como tú, para hablar como tú, para amar como tú. Amén.